De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentida ni encantada de haberme conocido lo confieso Oveja descarriada de tantas madrugadas Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no han dado los labios del pecado Porque una casa sin ti es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz, divino tinto Un velo de alquitrana en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti, como un único sueño Y con todo si duermes a mi lado Y sin de más me voy por los tejados Como gata sin dueños, perdida en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla, cuerpo sobrado No debería contarlo Y sin embargo cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra amor Nunca contigo bien sufres lo que digo Y en una casa sin ti es una oficina El teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de Pera Un éxodo de oscuras colombrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti, como un único sueño Y con todo si duermes a mi lado Y sin de más me voy por los tejados Como gata sin dueños Perdida en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el don es al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día Y me envenenan los besos que voy dando Bueno, hay muchos canallas en el mundo Pero este es el mío Hay muchas nochebuenas Esta es la mejor Te quiero